Nuestros amigos de Bungie nos enviaron el nuevo juego de Destiny para reseñar el último contenido descargable del juego El cual tiene por nombre Forsaken, donde, mejor les decimos donde inicia y de que se trata este juego Eres un guardián, algo así como un guerrero que tiene la habilidad de revivir por poseer la bendición del guardián y su luz Podrás elegir ser entre un titán, un hechicero o un cazador Lo que más me gustó es la forma violenta con la cual inicia este título Ya que perder todos tus poderes y habilidades no es algo que como gamer sea grato Si solo adquieres Destiny 2 te llevarás la sorpresa que en solo en unas cuantas horas podrás terminar el modo campaña Ya que el malvado Gau no es tan rudo Posteriormente podrás adquirir más contenido descargables, los cuales te darán más nivel y obviamente mucho más armamento Los planetas que abrirás con este contenido descargable serán Mercurio en la maldición de Osiris Y Marte en la estrategia Actualmente están regalando Destiny 2 para el Playstation 4 Siempre y cuando tengas una cuenta Plus Pero estarías teniendo un juego incompleto El tercer contenido descargable, por lo cual estamos haciendo esta video reseña Es Forsaken o en español Renegados El cual lleva al clímax con la muerte de un protagonista Aquí los principales guardianes como Zavala e Ikora Te dejarán solo para poder vengar la muerte de Clayt Y eliminar a Uldrenshub Quien estará esperándote Pero antes de ir a eliminarlo A este Uldren te recomendamos que deberás tener por lo menos un nivel 30 Y 330 en potencia de disparo Destiny 2 se compone por varios planetas para disfrutar el juego en varios escenarios La Tierra, Marte, Mercurio, Io, Titán, Nexus y por supuesto costa enredada serán los planetas a visitar El juego no solo será su modo campaña También podrás disfrutar de la opción de vanguardia Donde podrás disfrutar más misiones con amigos o desconocidos La opción de juego Gambito es nueva y muy divertida Ya que reúne lo mejor de las partidas online cooperativas Aquí tendrás que eliminar enemigos Recoger sus motas Colocarlas en un banco para abrir opciones Como invadir con tu guardián a un grupo rival O llamar a un primordial El grupo que elimine primero a su primordial Gana la partida Así que el trabajo en equipo es fundamental El Crisol es el viejo conocido para los fanáticos de Destiny Aquí las opciones son Juego rápido Que es ir directamente a la acción de 6 contra 6 Disputa es mi favorita Ya que aquí es todos contra todos Supremacía es 6 contra 6 para ganar insignias Competitivo es el clásico 4 vs 4 Por último la partida privada para los exigentes y sus amigos Destiny 2 llegó el año pasado Y con sus 3 contenidos descargables y su multiplayer Sigue siendo el favorito de los Fear Person Shooters No por nada tiene la firma de Bungie que lo respalda Forsaken es el contenido descargable Que no debes dejar pasar si es que tienes Destiny 2 Colapso 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 Son los poseídos Me están bloqueando Los poseídos ¿Quieren el fragmento? No importa Liquídalos Un tal vez en el tema de la ¡Gracias!